Cada película de Star Wars nos recuerda que los eventos que estamos viendo tuvieron lugar hace mucho, mucho tiempo en una galaxia muy muy lejana, pero eso no es del todo cierto. Las películas se rodaron en gran medida en este planeta, obviamente, lo que significa que en realidad puedes visitar muchos de estos queridos destinos en la vida real. Desde parques nacionales hasta islas en frente de la costa de Irlanda, aquí conocerás algunos de los lugares más emblemáticos de Star Wars, que se deben de agregar a tu lista de deseos para viajar en un futuro, sobre todo si eres un gran fan de la saga. Tunes ha servido como el escenario de arena para muchas de las escenas en las películas de Star Wars. Gran parte de lo que es el norte de África ha sido un excelente sustituto del mundo real para representar el árido planeta de Tatooine. Sí, justo donde nos presentaron por primera vez a Luke Skywalker en el episodio 4, La Nueva Esperanza. Por increíble que parezca, el nombre de Tatooine fue tomado de una ciudad tunecia llamada, pues, Tatooine, solamente que se escribe diferente. Actualmente, hay recorridos que te llevan por los sets abandonados y monumentos notables vistos en las películas. Incluso existe la opción de alojarse en la granja de los Lars. ¿Podrías dormir en la misma habitación donde creció Luke Skywalker? El lugar se llama Hotel City Dress. Algunas de las escenas al aire libre en Tatooine también se filmaron en Death Valley, un parque nacional de Estados Unidos situado entre California y Nevada. El sitio web de parques nacionales enumera a Golden Canyon, Dante's View, Desolation Canyon y otras áreas clave para los fanáticos del episodio 4 que quieran salir en búsqueda de yaguas o moradores de las arenas. O perderse como artudito. Eso sí, si van a visitar este tipo de lugares, en verano aumenta la cantidad de Sarlaccs en los alrededores. Así que tengan mucho cuidado con eso. Finse Noruega es el frío e inhóspito paisaje que los cineastas eligieron cuando necesitaban grabar la base rebelde en el planeta de Hoth del episodio 5, El Imperio Contraataca. Ahora, según StarWars.com, prácticamente la única manera de llegar a las grietas y mesetas de Finse es por medio del tren, unas 4 o 5 horas aproximadamente. Eso te dará mucho tiempo para planificar la recreación de tus sueños de la batalla de Hoth. Solo no olvides que hay muchos wampas rondando por ahí y a diferencia de Luke Skywalker, nosotros no tenemos ni sable de luz ni el uso de la fuerza para defendernos. El parque estatal Grizzly Creek Redwoods en California es uno de los exuberantes lugares donde se rodó el episodio 6, El Retorno del Jedi, para darle vida al hogar de los peludos Ewoks. Si llegas a visitar esta zona, debes de buscar en especial un lugar llamado Chiramp Group, ya que ahí es donde George Lucas y su equipo tomaron la icónica persecución de Speeders entre los Scout Troopers y los hermanos Skywalker. También encontrarás muchas similitudes con algunos mapas de Battlefront en Endor. Así que si quieres buscar restos de la Estrella de la Muerte, ya sabes por dónde empezar. Las Islas de Atolón de la Muerte en Maldivas es donde se grabaron las escenas de la batalla de Scarif en Rogue One, aunque obviamente las explosiones, los AT-ATs y todo lo demás se filmaron en un estudio en Inglaterra. Este no es solo uno de los lugares más bellos de la lista, sino de todo el mundo, ya que es todo un paraíso tropical, así que no visitarlo no solamente sería un pecado como fan de la saga, sino que también sería una oportunidad perdida para cualquier persona que disfrute de un buen clima y de vistas maravillosas. Ah, y estando ahí solamente necesitaría uno una piña colada y estar junto a Jin Erso. Ah, ¿se imaginan? Ya que nos estamos poniendo sentimentales, si lo tuyo es el romance y ese tipo de cosas, debes de visitar el lago de Como en Italia. Aquí se rodaron gran parte de las escenas en Naboo del episodio 2, el ataque de los clones. Ahora, este es el mejor lugar para fingir ser Anakin y Padme con tu pareja, claro, si tienes alguna, ya que pueden disfrutar de la vista del lago desde la villa del Balvinelo, o dar un paseo por los jardines públicos de Tremezzo, o simplemente montar una de las vaquitas que aparecen en la película. El salar más grande del mundo es el que se encuentra en Uyuni, Bolivia. Este se convirtió en el sitio de la base rebelde abandonada en el episodio 8 Los últimos Jedi. Este espectacular lugar es mejor conocido en Star Wars como Crait, sitio donde pudimos ver a Luke humillar al pobre Kylo Ren y dar su vida por la resistencia. Eso sí, tal vez no encuentres una estructura metálica masiva, ni zorros de hielo o vehículos de la primera orden, pero la vista que proporciona este paisaje es maravillosa y ya por eso vale la pena visitarlo aunque no seas fan de Star Wars. Skelling Michael es una isla frente a la costa de Irlanda. Esta misma es la que representa al planeta de Act 2 en el episodio 7 El Despertar de la Fuerza. Aquí es donde Rey y Chewbacca finalmente encuentran a Luke Skywalker. Ahora, esta isla es muy importante y no solo por salir en las películas de Star Wars, sino también porque es una reserva natural gracias a que alberga una gran cantidad de aves marinas. Ahora, desafortunadamente la isla rocosa no cuenta con un templo Jedi, pero eso sí, puede subir muchos escalones de piedra hasta llegar a las ruinas de un antiguo monasterio. Podríamos decir entonces que esta zona es muy intensa con la fuerza y no solo en las películas de Star Wars, sino que también en la vida real. Y ya por último tenemos a Ruf Al-Khali, que es el desierto de Abu Dhabi, que asimismo es el planeta de Yakú, ya saben, aquel horrible lugar al que Rey llama hogar en el despertar de la fuerza. Eso sí, tendrás que utilizar tu imaginación si quieres ver a el halcón milenario estacionado en la arena o los restos de las naves imperiales, pero para algunos fans solo estar ahí cuenta como una victoria. Y quién sabe, tal vez con mucha suerte puedas encontrarte a tu propia chatarrera. Y bueno soldados, con esto hemos llegado al final del video. ¿Conocen algún otro lugar que haga referencia a las películas de Star Wars? De ser así, déjenme en la caja de comentarios y quien sabe, tal vez algún día podamos visitar alguno que otro lugar en el canal. Ahora que lo pienso, sería maravilloso. Pero bueno, si les gustó el video, dejen su like y bueno, compártelo con todos sus amigos para que podamos organizar un viaje todos juntos, ¿no lo creen? En fin, por mi parte fue todo, recuerden que les habló su amigo Mando y sobre todo algo muy, muy importante. This is the way.